La bebida La bebida Aquí no se vivirán fuera, seguro Venga, vamos a salvar de rober Café Aquí, en San Vicente, tomando café Hablando de rober Una hueltuca ahora por, ¿cómo es la...? Un pequeño roberio pegado a mi nombre Por la rí... ¿cómo es? La que suben de... Oye, este Julen tiene cosas para perder el cariño ¿Habéis visto qué estereo me ha hecho el tío? Me ha despegado, vamos Rándy, que este es un mentiroso Os ha engañado Es que ha rascado casi con miren abajo Tenéis todas las razones, os ha engañado Bueno, a ver, ¿qué va a presentar la mecánica? Marianito No, Marianito, marchando Yo quiero una cara Venga, deja eso Yo quiero un Martini blanco De Martini nada, Marianito Es eso aquí, de Martini entero Un Martini, joder Venga, cierra eso ya, puedes, hay que grabarlo Dos Marianitos, ¿tú quieres un Martini entero o Marianito también? No, Marianito Vale, Marianito, venga Se me escapa la moto Yo una más mixta o algo similar Sí Tipo Sandy, tipo... Sí, yo soy caña, sin caña, sin Agüey, caña, no fíjate Te saca ahí Si no hay caña, te vas a ir Pero que no tienes, eso con una mano tienes que ir en la moto Las abejas a mí sin guantes y se apoyas Suspensas ¿Qué suena? ¿Tú no hay que una mano? ¿Tú no hay que ir en la moto? ¿Tú no hay que ir? ¿Tú no hay que ir? ¿Tú no hay que ir? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Veo que lleváis todos la camiseta? ¿Esto qué es? ¿Lleváis todos la camiseta? Esto es la mista. ¿Ah, la mista es? Tú también, Ángel, llevas la camiseta. Bueno, mira, que se vea el pecho ahí. A ver. Bien, mírale. A ti no te queda pequeña, ¿no? Y por entrar. Ángel, te más. Luego en verde hoy voy marcando toda la palma. Ah, pues en cambio, mira qué chiquitina me la he dejado. A ver. Mientras han chupado la cara todavía, ¿eh? Ay, ay. Ay, ese tapí. Casi dos camisetas saqué de una. Ese tapí que nos ha engañado el otro día en Palombera. ¿Se está sacando la cabeza? Una espalla para que vea que pone tanto.